Con la contrarreloj individual arrancó esta mañana el campeonato máster de ciclismo aquí en Pérez Celedón. La categoría máster A y B masculina recorrieron 19.4 kilómetros, C, D y E 15.6 kilómetros y en femenino también fueron 15.6 kilómetros para todas las categorías. Este campeonato concentra pedalistas que vienen de todo el país. El contrarreloj es una prueba diferente a lo que es correr en ruta, hay que tratar de mantener la mayor velocidad promedio. Al principio del circuito había unas bajadas bastante pronunciadas donde agarrábamos bastante velocidad y después el recorrido del kilómetro 12, el kilómetro 20 se ponía como una pendiente, un plano falso que llamamos y se ponía un poquito más complicado. Dar lo mejor, hace muchos años no me monto en una bici de crono, hasta la semana pasada volví a agarrar esta, pero sí me ha gustado más que todo por venir del tri, entonces sí es una especialidad que me gusta mucho. Falta perfeccionar algunos detalles, pero sí, me sentí muy bien. Una prueba bastante exigente, creo que era un recorrido que tiene su técnica, su esfuerzo, no es muy plano, mucho columpio y viene muy tendida para arriba, entonces hay que tener buena fuerza en los pies para llegar bien y hacer un buen tiempo. Muy buena, muy buena, es mi primera crono y creo que es agarrar la experiencia para lo que viene. La verdad un recorrido bastante exigente, una crono que picaba hacia arriba, con ciertos columpios, pero la verdad bastante, se disfruta bastante lo que es este tipo de terrenos porque algunos nos favorece, a otros no, entonces siempre dando el mayor esfuerzo y disfrutando, que es lo más importante. Una crono que al principio se podía salir muy rápido, luego después de la mitad de la crono se convertía un poco en una escalada, ahí suave, pero, o sea, picando para arriba, pero aún así bastante difícil, bastante exigente y muy bonito el recorrido. Para este sábado 28 de septiembre está prevista la prueba de ruta 114 kilómetros para los ciclistas de Máster B, saliendo desde la Municipalidad Generaleña, retorno en Buenos Aires y culminando en Mollejones. 93 kilómetros para Máster D y E, desde la Municipalidad Santa Marta, Mollejones, y 63 para las mujeres en categorías B, D y E, con salida en Palmares, llegando a Sonador y Meta en Mollejones. 93 kilómetros para Máster B, D y E, con salida en Mollejones,